Música Del 20 de julio al 21 de agosto se inicia la inscripción para el sistema de medidas integradas. Si sos productor de uva de mesa de las provincias de Mendoza o San Juan y vas a comercializar tu uva a regiones no vitícolas del país, escribinos un correo electrónico y te enviaremos la información necesaria para que inscribas tu establecimiento. Esta temporada, debido a las medidas implementadas por el COVID-19, la inscripción se realizará de manera remota.